Adultos mayores, última oportunidad, últimos días para recibir tu tarjeta y para incorporarte a la pensión y recibir los 3,850 pesos bimestrales. A continuación, en pantalla estás viendo el calendario anual de incorporación y trámites, donde se nos refleja la fecha de entrega de las tarjetas. Como bien sabemos, del 20 de junio al 3 de julio se está llevando a cabo el registro a la pensión de adultos mayores y de manera simultánea, en esos mismos días, se está entregando la tarjeta del bienestar a personas que se registraron en abril. ¿Cuándo les va a llegar la tarjeta a los que se están registrando en estos momentos, en estos días, del 20 de junio al 3 de julio? Según este calendario, será del día 15 al 30 de agosto del 2022. Sin embargo, puede variar unos días, pero tentativamente la última quincena de agosto se estaría recibiendo la tarjeta del bienestar. Como ya te había dicho, entre el día 20 de junio y el 3 de julio estarán recibiendo su tarjeta las personas que se registraron en el mes de abril, pero recibirán un mensaje de texto en el celular con el día, lugar y hora donde recibirán su tarjeta del Banco del Bienestar. Los requisitos que deben de llevar son identificación oficial vigente con una copia y su comprobante del trámite, es decir, el talón verde que les entregaron cuando se registraron en abril. Verifica si ya te llegó ese mensaje de texto para saber el día, lugar y hora en el que tienes que recibir y recoger tu tarjeta de cobro para que puedas percibir el apoyo de los 3,850 pesos. Una vez que tengas tu tarjeta, ya hay mayor probabilidad de que cobres, pero no sabemos cuándo les vayan a pagar. Les vamos a estar informando oportunamente cuando tengamos nuevas noticias, por lo que los invitamos a que se suscriban, activen la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise de inmediato cuando subamos ese video anunciando fechas de pago o bien avisos de que ya están depositando a adultos mayores, los que se acaban de registrar a la pensión y que ya recibieron sus tarjetas. Por último, recuerda que mañana concluye también el registro a la pensión para las personas que cumplieron años en mayo, junio o rezagados y ya tienen los 65 años y más. Los requisitos que tienes que llevar son identificación oficial, CURP, acta, comprobante de domicilio y un número de contacto y si tienes un auxiliar debe de llevar esos mismos documentos. El auxiliar sería la persona que cobraría por ti en el caso de que tú no puedas hacerlo. Aquí tenemos también el módulo de registro. En esta página entras y ubicas tu módulo dependiendo de tu municipio y estado. Entonces, amigos, por ahora sería todo. No olvides regalarnos un like, suscríbete, déjanos tus dudas y comentarios y nos vemos en un próximo video con más actualizaciones de fechas de pago de las pensiones. Hasta pronto. Adiós.